¡No! ¡Ay! ¡Ay, buena, buena! ¡No mames, ya! ¡Estás pagado, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Vas a meter gol siempre o qué, güey? ¡No mames! ¡No mames, ahí el cabrón! ¡No mames, ahí el güey! ¡No mames! Señores, hace rato cuando llegamos al estadio me tocó ver a la familia de Yael. La vimos cuando iba entrando. Lo vimos con sus camisas. ¡No mames! ¿Dos percos seguidos que tienen? ¡Miren 17 años, perro! ¡Muy bien, cabrón! ¡Qué puto de puño era! ¡Qué envidia tu situación, cabrón! ¡Qué envidia tu situación, cabrón! ¡No mames! ¡Debutaste el partido pasado, metiste gol! ¡Y ahora entraste y llevas 38 minutos y metiste gol! ¡No mames! ¡El vato lleva apenas jugado como 50 minutos, 60! ¡Entre el otro partido y esto! ¡No mames! ¡Hay gente! ¡Güey, hay gente de Primera División que en años vete dos goles, cabrón! ¡Saludos, Orida Peralta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, buena, buena! ¡No mames, güey! ¡Estás pagado, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Vas a meter gol siempre o qué, güey? ¡No mames! ¡No mames, a él, cabrón! ¡No mames, a él, güey! ¡No mames, a él, güey! ¡No mames, a él! Señores hace rato cuando llegamos al estadio me tocó ver a la familia de Yael la vimos cuando iba entrando la vimos con sus camisas ¡No mames! ¡Dos perros seguimos metiendo! ¡Tienen 17 años, pero! ¡Muy bien! ¡Que puto lo voy a ver! ¡Que envidia tu situación, cabrón! ¡Que envidia tu situación, cabrón! No mames, el vato lleva apenas un cuadrado como 50 minutos, 60 Entre el otro partido y esto No mames, hay gente Güey, hay gente de primera división que en años Vete los goles, cabrón Saludos, Orida Peralta